¡Ay! ¡Qué ratita que va a venir ahorita! ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Qué granito! ¡Qué buena, eh! ¡Oiga! Que celoso salió tu ganando Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me abrense Mucho menos que sea un salido Si supiera que ayer me decían Palabritas de amor al abrigo Me parejo, no creo, entiendo Le comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fue un costoso más que no Y que vivió que primero en la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso, lo entiendo muy bien Eres tu alma y tendrás que cuidarte Que tú como eres tú En el tiempo que andó al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser suerte Pero yo voy a ser suerte Y a mi amor a mi amor al abrigo Lo celoso, detrás, de la puerta Y si tú a él le demuestran confianza Y tú tendrías que vivir, muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tú me creeré como tú Me refiero a aquel duro al volante Él será el condor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante